Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Y qué van a tomar de desayunar hoy día? Yo voy a preparar un jugo de manzana en este extractor que me encanta. Buenos días, bienvenido. Acompáñame aquí a preparar jugo de manzana para los niños y voy a hacer jugo de, este, voy a hacer este jugo de, este, toronja para mí, para tomar en ayuna. Este, pues a mí me gusta tomar el jugo de, jugo de toronja en ayuna con jengibre y con, este, con limón. Es bueno porque, pues, te ayuda a desintoxicar el hígado, te ayuda a desintoxicar, este, el organismo y lo más importante es que también te puede ayudar a reducir de talla. Así es que, este, si lo tiene en la toronja, bueno, háganse el esfuerzo de hacerse el jugo porque sí es, sí es muy bueno. Yo voy a hacer aquí, en este extractor, el préstico que tenemos, este extractor, este, esprime en frío, ¿ok? Esprime en frío, está súper bueno para las personas, pues, que, que hacen jugo, que les gusta hacer jugo. Yo antes hacía jugo nada más, este, se podría decir en, bueno, en Perú, hacía fines de semana más que nada. Hola, buenos días, bienvenida. Y, pues, acompáñame y ayúdame a compartir el video que así entras en la rifa que yo hago, ¿ok? Voy a hacerle el jugo de, de toronja, jengibre y limón, que este es muy bueno, antioxidante, también muy anticancerígeno, ¿ok? Eso quiere decir que tienes que tomar seguido, no quiere decir que una sola vez y ya está, no. Tienes que tomar, este, pues, varias veces en la semana. Si no la tienes todavía, este extractor, vida sana, es súper fácil de, de usar aquí atrás. Tiene un botoncito, tiene un botoncito, por ejemplo, y no está pesado, es bien compacto, elegante, me encanta. Está súper fácil de desarmar. Esto nada más, aquí arriba tienes que girar y este tronquito sale. Y después, eh, también se desarma, con esto se exprime el jugo, no, no tiene cuchillas, es este, es exprimidor de jugo prácticamente. Y está súper fácil, se desarma. Eh, si no la tienes todavía, este, está súper fácil de armar. Esto, pues, lo pones aquí. Y esto nada más pones aquí. Y, y, y eso es todo. Para esto, para esto sí tienes que encontrar este, esta, este, aquí tiene una flechita, eh, para que puedas encajar, eh, aquí atrás. Aquí atrás hay una llavecita de cerrar y abierto y ahí lo tienes que encajar. Por ejemplo, le tienes que poner así. Por ejemplo, guíate con esto. Así. Esto, o sea, que es, esta colita con esto tiene que estar a nivel y después, eh, ya lo cierras. Y ya está. ¿Ves? Está súper fácil de usar, toda, este, no te, no te hagas problema y si ya tienes tu extractor, hazle jugo, úsale, no lo tengas guardado. Porque, pues, este, a veces los niños en estos tiempos ya no quieren comer fruta ni verdura, así es que en el extractor lo puedes poner, ¿ok? Si no tienes tiempo, eres una persona muy ocupada, los, este, pues hazlo fines de semana. Fines de semana donde, donde va a estar casi toda la familia, es lo que yo hago. A veces, algunas veces yo lo hago extracto o jugo para mí en las mañanas, pero para los fines de semana hago el jugo para que así también los niños pueden tomar. Ahorita, como los niños están en casa, voy a hacer este extracto de jugo de manzana. Si les gusta manzana, si les gusta manzana, a los niños quieren comer la fruta, uno hay que estar forzándolo para que coma. No sé si es hijo de ustedes, ¿verdad? Pero los míos se ponen así un poco difícil que no quieren comer. Voy a ver acá qué tanto de, porque yo hago el jugo también en la licuadora, el jugo de toronja, este, en las mañanas para tomarlo en ayuna. Ahora, si quieres nada más puedes tomar o si quieres puedes tomar el jugo, pero yo lo tomo en jugo también en las mañanas. Yo siento que me ayuda, porque también yo he estado viendo los beneficios y tiene mucho, este, es anticancerígeno, este, te ayuda con la circulación de la sangre. También te ayuda con, este, con reducir el azúcar, ¿verdad? Con eso también te ayuda bastante. Y pues como es fruta amarilla, este, tiene mucho antioxidante, ¿ok? Entonces vamos a, vamos a empezar con el jugo de, este, con el jugo de, de la toronja. Vamos a poner nada más aquí. Si quieres puedes poner aquí al este, al platito o simplemente lo puedes meter. Vamos a prender aquí atrás. Voy a agregar limón, muy importante. También voy a agregar el jengibre. Voy a agregar el jengibre. Y, ok, y vamos a seguir agregando. Hay, este, las toronjas, hay amarillas y hay también, este, que son así bien, bien como media rojita. A muchas personas no les gusta, pero a mí sí me gusta comerlo, porque también como estás comiendo fibra, te llena, se ayuda a limpiar el organismo. Bueno, vamos a apagar, no hace mucha bulla, aquí está. Así es, así es, así que, si lo haces con extractor, debes de hacer, este, dos, dos, este, toronjas, porque como son puro, puro agüita, es el líquido purito, entonces por eso que este, es poco. Por ejemplo, los doctores te recomiendan que hagas los zumos de jugos para que tú puedas tomar en mañana. Está delicioso, se siente, poquitito de jengibre. Casi, casi nada, casi nada. Ahora te voy a hacer el jugo de manzana también. Mmm, qué rico. Espero que ustedes también pueden hacerlo, porque si este, es un poquito de esfuerzo y organización que uno debe de hacer. Mmm, qué rico. Ahora sí, vamos a hacer el jugo de manzana, porque este, pues a los niños también hay que darle, ¿verdad? Ya que, ya que no quieren comer mucha fruta, algunos hacen esfuerzo, pero con un hito no es suficiente. Cuando tengas mucha manzana, hace el extracto, para los niños. Y saben que tú lo que también pueden hacer, pueden, este, el jugo lo pueden guardar. Haces bastante jugo y guardas en un recipiente, no, en una botella de cristal. Y ya puedes tomar en la tarde, por ejemplo. Si haces jugo, jugo verde, igual, puedes, este, guardarlo para la tarde. Y así, aprovechas. Vamos a, a ver, empezar otra vez, así, a hacer jugo. Agua de manzana. Lo puedes poner con semilla y todo. Con semilla y todo, y nada más, le sacan la choriza. Este, ya está. Ustedes saben que la manzana también tiene mucha vitamina C. Es el nutritivo. Para que podamos agarrar los nutrientes de la comida, tienes que poner como una canasta de manzana, o como una canasta de naranja. Pero, pues, aquí en el zumo, pues, ya los estás agarrando y los nutrientes. Este extractor lo exprime en frío y no lo calienta. Los extractores que tienen este aspa, sí los calienta, entonces, cuando se calienta, se los tira el zumo. Bueno, aquí ya se está llenando, así. Mira qué rico. Así de rápido. Ahorita que estamos en verano, aquí en el lado del norte, pues, hay manzanas que salen barata. Por ejemplo, si te vas a la ciudad, hay camiones que están vendiendo manzanas. Entonces, puedes comprar y hacer el extracto de jugo de manzana, jugo natural. No de la tienda, porque de la tienda, pues, tiene muchísimo, hace frasite chicas. Yo siempre antes que voy a tomar un jugo, siempre de chico. Y digo, a ver, ¿cuánto voy a sacar a regalo? ¿Cuánto de azúcar agregaron? Si te fijas, ¿cuánto de azúcar agregaron? Oh my God, muchísimos, muchísimos azúcares lo agreguen. Según el jugo, este, jugo, pero no, la verdad es demasiado azúcar. Y nuestro cuerpo nada más necesita 28 gramos de azúcar nada más en el día. Y nosotros duplicamos, triplicamos. La mayoría de las personas lo triplican, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, ¿por qué no bajo el peso? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué me pasa esto? Pues, por eso, tenemos, ponemos mucho azúcar, demasiado azúcar para nuestro organismo. Y nuestro organismo no necesita tanto azúcar. Entonces, este, reducele, reducele el azúcar en el cuerpo y vas a ver que cómo, cómo, cómo va a mejorar su salud. Y, no solamente el azúcar, también el carbohidrato blanco, reducirle, reducirle de los piscones y va a estar bien, miren, bien rápido, súper rápido. Ahora se vamos a encerrar porque aquí tengo todavía, aquí tengo cuatro niños, así que esto se lo van a, se lo van a atemorar súper rápido. Así que mejor lo voy a encerrar todo esto. Para aprovechar. Claro que a mí me encanta, este, comer la manzana, así, este, con su fibra y todo. Pero de vez en cuando es bueno hacer el extracto. Aquí nada más le voy a hacer puro jugo de manzana, ok, porque es para los niños. Mira, aquí ya se está, ya se está, este, como no lo estoy viendo, pero miren, así, va botando aquí y la vas empujando con esto. Esto lo voy a empujando. Esto es para empujar aquí, para empujar aquí. Esto está súper bueno. El fruto. Y saben que, este, ya esto ya está. Este, este tractor lo tenemos en oferta, lo tenemos en oferta, lo puedes aprovechar. Está en 299, su precio regular es de 450 más taxos envío. Lo tenemos en oferta, este, aquí está, esta es la oferta que tenemos. 299 más taxos envío. Por la compra de esto puedes completar a la venta de 350 y puedes, este, esto ya acabó. Y puedes aprovechar los créditos de 300, de los créditos de 85 dólares y los especiales de anfitriona lo puedes agarrar. Ok, hago envíos a cualquier parte de Estados Unidos. También los platos hermosos, bellísimos, está en oferta. Los 4 te sale 59 dólares más taxas y envío. Hago envíos a cualquier parte de Estados Unidos y la cacerola Big Mama, igual, es de 159 más taxas y envío. Este es el total, ya es de Chicago, pero hay otras ciudades que cobran un poco menos, ok. Este juego de cucharas también de silicón está súper bueno, práctico. Así es que vamos a tomar el jugo, aquí, aquí va a servir para los niños, para que aprovechen, ya que, pues, todos están en casa. Además, ustedes también lo tienen en casa. Así es que traten de darle como, a veces, cuando están en la escuela, corre, corre en la mañana, corre, corre en la tarde y uno ya ni, este, ya ni puede hacer estas cosas. Sí, se necesita un poquito de tiempo, pero, pero, pues, hay que hacer por nuestra familia y por nosotros mismos también, porque nosotros queremos lo mejor para nuestra familia, ¿verdad? Entonces, hay que hacerle eso, hay que, hay que hacer un sacrificio, hay que organizarnos y dedicación, todo eso. Ustedes saben que, mira, aquí hay más jugo. Qué rico, qué rico, qué rico. Ahí sale. Mira, hay más jugo. Esto lo podemos guardar antes que se oxide en el, este, en el refrigerador. Y miren, salió, salió bastante, salió bastante jugo. Aquí tengo para todos los niños. Así es que, ahorita vamos a dar, vamos a dar, este, también les voy a dar en ayunas. Mmm, está delicioso. Delicioso. Pues, gracias por haberme acompañado. Y que Dios te bendiga y, este, nos vemos en el próximo video. Y voy a seguir haciendo, este, las rifas para las personas que me ayudan a compartir. Ok, muchas gracias. Gracias, Rosa, por estar aquí. Gracias, Isabel. Gracias por compartir. Y, pues, que tengan un bendecido día y haganse su extracto, su jugo de extracto de manzana o de manaranja o de beterraga. Todo eso es súper bueno. Bye, chicas. Gracias.